El doctor Julio Montenegro de los abogados defensores del pueblo denunció una serie de inconsistencias en la acusación contra el preso político Denis Javier Palacios de Masaya, acusado de tirar una bomba artesanal en las afueras de la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados en Acal. El día 27 de julio, cinco días después de que él es detenido, se han hecho. Y hay una inconsistencia porque al momento de ver la acusación y ver los elementos testimoniales de prueba que se están dando son inconsistentes, son impertinentes, porque en acusación se dice de que él con su mano izquierda tira una bomba de contacto frente a las instalaciones de Nacal y sobre una calle de adoquín. Entonces, ahí en primer lugar no hay calle de adoquín, es una calle asfaltada, kilómetro 34, carretera Masaya. Sí, carretera Masaya, pues buscando hacia el centro turístico de Catarina. Y la otra situación es que se habla de que lo lanza con la mano izquierda, sin embargo, las testimoniales lo que indican es que fueron despertados por un bombazo, esos son los testigos. Montenegro manifestó que los testigos han dado versiones diferentes de cómo supuestamente sucedieron los hechos, donde intentan vincular al preso político Denis Javier Palacios de Masaya. Otro dice que lo miran salir corriendo de manera sospechosa. Entonces, esa manera sospechosa, ¿cómo es? Iba a paso lento, iba a paso rápido, le vieron la cara o no se la vieron, porque, ¿cómo es que lo conocieron? Si él sí le iba saliendo, como huyendo, dice un testigo, como huyendo. Es decir, no lo dice de manera clara. ¿Cómo es que pudo ver su rostro? El que está huyendo no da la cara de frente, pues a la persona que supuestamente lo está viendo partir. Entonces, ese tipo de situaciones se están generando en este proceso. Otra situación anómala es de que la jueza Ruc Chamorro, del juzgado de juicios de Masaya, expresa que lo remite a Managua porque no es de competencia de ella, en vista de que estos son de los casos que tuvieron acontecimientos a partir del 18 de abril. Es decir, se está vinculando a hechos políticos. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.